Las madres de Malvinas, con el lujo, la guitarra de Almasi, y se dice, sintonizando angustia, se llama el tema, y es como vivieron las madres de Malvinas, escuchándolo por la radio, y le mentían, y ellas pensaban que estaba todo bien, y dice más o menos así. En una vieja radio nobleza a la que escuchaba la timba, o aquel sorteo de la colimba que le dio tanta tristeza, un locutor que expresa algún mensaje insolente, le están mintiendo a la gente, y se dicen, la gila estamos recuperando, y se fueron encolumnando, tras esa mentira insolente. Un mopardeo solidario de ropas, telas y danas, madres y abuelas como araña haciendo abrigos a diario, chocolate con aliento cálido a jóvenes que pelean como quieran, todos van a parar una trinchera de olvido y de sazón, nos engrupieron a razón, de comunicados que la radio diera, si quieren venir que vengan, representaremos batalla, maldito discurso que estalle en una plaza que lo arenga y que el tiempo se detenga, a saber que ese fue nuestro rival, cobarde, ingrato, dictatorial, con el arma más ofensiva, jugando él con la vida, de soldado más condicional, a las islas indefensas de un tirón, se lo llevaron, y allá fue que se plantaron sin escudo, mi defensa, en la soledad inmensa que la milicia lo dejó, todo su temple afloró, nada dejaron pendiente, su orgullo descompatiente, como su madre, nadie insistió. A partir de este momento, estamos bajo los mandos británicos, la mentira se hizo anicos y se acabó con el cuento, solo sueña en el reencuentro, sin esquilas de la guerra, si para defender la tierra rajando tuvieron que salir, no sé cómo van a abrir con tantas noticias, y escucharlas ya no hay costumbre, para que retumbe la voz, y aquel locutor feroz que sembró tanta incertidumbre, y que estos recuerdos vilumbren, aquel gobierno y su torpeza, la vieja radio nobleza, solito un día nos va a gritar, ningún gobierno va a pagar, la deuda, la deuda que hay con ellos.